Mediante decisión adoptada el día de hoy por la juez primero administrativo oral del circuito de Barranca Bermeja, Blanca Judiz Martínez, sobre la tutela interpuesta por la Corporación Afro Wilches, representadas por la Corporación Podium, el colectivo José Alvear Restrepo y Alianza Colombia Libre de Fracking, se suspende la licencia ambiental al piloto de Fracking Calé y el trámite de licenciamiento ambiental al proyecto platero adelantado por la ANLA, ambos ubicados en el municipio de Puerto Wilches, Santander, hasta que se realice en todas sus fases el proceso de consulta previa. Que hoy se suspendan los pilotos de Fracking mediante decisión judicial es un triunfo de las comunidades de Puerto Wilches, de las comunidades afro, de las organizaciones ambientales, de la Alianza Colombia Libre de Fracking, de los congresistas, de la gente que en diversos territorios se ha movilizado, ha salido a las calles, que mañana va a salir a las calles en varias ciudades del país diciendo no queremos el fracking y el fracking en Colombia no va. También demuestra la manera improvisada y atropellada como el gobierno nacional ha querido implementar estos proyectos y aprobar estas licencias violando los derechos a las comunidades. De acuerdo a la Alianza Colombia Libre de Fracking, esta es una victoria de las comunidades afrocolombianas del Puerto Wilches y de las organizaciones ambientales que durante años han tenido que resistir al desarrollo de esta técnica que se ha comprobado científicamente contamina el agua y el ambiente según esta Alianza Colombia Libre de Fracking. Después de primera instancia tutela el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades de afro wilches, suspende la licencia ambiental para el primer proyecto piloto de fracking a realizarse en el país y ordena a Ecopetrol, ANLA y el Ministerio del Interior realizar la consulta previa a las comunidades de afro wilches. Según el fallo es evidente que en esta etapa experimental ya se están violando derechos fundamentales a las comunidades de Puerto Wilches, lo que según los congresistas coayudantes de la tutela demuestran el afán del gobierno nacional en adelantar de manera atropellada los pilotos de fracking sin respetar el ordenamiento jurídico y la voluntad de los habitantes de Puerto Wilches.